Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo y ahora sí, comenzamos ¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF Continuamos con Crastin Racing Nitro Fueled Vamos hoy a las ruinas perdidas a conseguir las reliquias de los circuitos de allí A ver, estamos por aquí, ¿vale? El Valle de las Gemas y teníamos que venir por aquí Nos queda también pendiente derrotar a Nitro Soxide que ya lo haremos también después de las reliquias y ya sabéis, pues lo siguiente sería las fichas CTRs y todo lo demás, ¿no? Vale, aquí tenemos el Parque de Coco ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vale, aquí vemos cajitas que hay que saltar para cogerlas por los laterales Y bueno, vamos a ver si podemos sacar aunque sea la de oro, ¿no? 40 cajas Mira, aquí tenemos una de 3 Vale Aquí tenemos una de 2 Aquí por fuera de la pista Vale, aquí estaban las 2 cajas estas del salto Vale, perfecto, sí Esta, ahí, vale Tenemos esta otra Bueno, de momento Parece que bien, ¿no? Recordad chicos, muy importante intentar conseguir todas las cajas Ya que al final del tiempo total Nos descuentan 10 segundos, ¿vale? Así que es de muchísima utilidad Y lógicamente, pues para la de platino hay que hacer eso Porque si no, es imposible A ver, por aquí, por este lado Bueno, a la siguiente vuelta Cogemos esas cajas Vale, nos quedan 7 Aquí tenemos una Vale, aquí están estas 2 del salto A ver ¡Ay, ¿qué? ¿Por qué no? A ver Papiro, tío Quería la de oro Pero bueno Todo por culpa de esas cajas, ¿eh? Chicos Qué pena que no he conseguido esas 2 cajas Si no Seguramente tendríamos la de oro Bueno Pues ¿Qué le vamos a hacer? Venga Continuemos ¿Qué le vamos a hacer? Vale Desbloqueamos un nuevo diseño Llamas abrasadoras Clásico A ver ¿Dónde está esto? Carrocerías No Tiene que ser en pinturas ¿No? Pegatinas Tampoco Vale Esto de clásico No sé dónde está Me pareció verlo, chicos Pero No recuerdo ahora mismo Porque aquí en diseños Tampoco está Así que Vale, bueno Da igual, chicos Dejémoslo así Ya lo miraremos Total Solamente una personalización más Y ya está La pirámide de Papu Vale, este circuito Recuerdo que había que dar Una vuelta más Tirarse abajo Y volver a dar la vuelta Porque había Unas cuantas cajas En el aire Creo que había Cuatro cajas De tres segundos Lo cual es muy importante Para conseguir Para conseguir pues Un tiempo Adecuado ¿No? Así que vamos a ver Ya os digo, chicos Todo esto lo estoy haciendo Sobre la marcha ¿Vale? No estoy consultando nada No recuerdo Todas las cajas Donde están ubicadas Después ya De tantos años De jugarlo En la PS1 Así que Bueno Pues Como salga Así lo haremos ¿Vale? Siempre trataremos De sacar la de oro Por lo menos Si no se puede Pues bueno La de zafiro Bienvenida es A ver Vale Aquí cajitas Por los lados también Aquí tenemos dos Esas cajas De ahí arriba Sí, sí, sí Son las que había Que coger ahora Justamente aquí Nos tiramos abajo De nuevo Perfecto Serían en total Doce segundos Chicos Cuatro cajas De tres segundos A ver La planta Hay que derrubar Porque si no Nos come Vale Por aquí Hacemos este saltito Cogemos esta caja Perfecto Esta otra Vale Esta frenamos Aunque nos demos Un trancazo Y ahora sí Continuamos A por las demás Restantes Esta de aquí arriba Vale Bueno De momento Ni tan mal ¿No? A ver Por aquí Había otra Sí A ver Tenemos que llegar A esta de aquí Ahí ¿Por qué no? Nada No cojo la caja Ni esta Esta sí Vale Bueno Vamos a ver La siguiente vuelta A ver Es complicado Chicos Algunos saltos Aquí ya no hay más cajas Nos quedarían nueve cajas Tenemos aquí una Vale Tenemos aquí una En este salto Pero no me atrevo La verdad Esta la cogemos Esta no Esta tampoco A ver esta Tampoco tío Vale a ver Esa no Esta sí Esta también Vale Bueno Zafiro 43 De 48 Vale Es que claro Chicos Para hacer un buen tiempo Con las De oros Y platino Pues Hay que Coger todas las cajas Si no Es imposible Pero bueno Dejémoslo así Y ya quizás Puede ser un futuro Cuando ya vaya a hacer Algún reto Quizás haga Conseguir todas las De platino Aquí no Como hicimos Con el Encentrilogy Bien Has ganado una reliquia Nueva pegatina De Tiny Tiger Vale Ahora tenemos que ir A otro circuito Este era La pirámide De Papu Así que Vámonos Por aquí Que sería El cañón De Dingo Sí Sí El cañón De Vale, a mi parecer Este circuito es mucho más fácil, eh A ver, vamos a coger Estas cajitas, de aquí Cogemos esta Cogemos esta De dos Aquí había una caja En esta parte, sí, míralo, de tres Uy, 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 no me caigo Vale, menos mal No he podido coger esa caja Luego, a la siguiente vuelta, lo haremos A ver esta, nada Vale, bueno No hay problema, chicos Poco a poco No hay problema Ahora sí cogemos esta Vale, intentamos el salto A ver si llegamos Eso es, ahora sí Y vamos a por las últimas cajas Cinco en total nos quedan Vamos, maldita tierra Vale, la última está aquí Perfecto Y me como esto Bueno Perfecto, reliquia de oro Ahora sí, nos quitamos la espinita de antes Gracias ¡Suscríbete al canal! Nuevo diseño, alta tecnología 1 Vale, pues ya nos quedaría lo que sería el templo tigre, ¿no? El último circuito A ver, por aquí Sí, creo que es este, este de aquí, de la izquierda Sí, vamos allá A ver si sacamos aquí otra de oro, chicos Uy, esa caja que está ahí al lado del fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, este circuito también es bastante sencillo, chicos Es que no me quiero quemar Me quiero quemar vivo Soy una mofetilla Dios, trancazo Bueno, me va a venir bien, chicos Porque creo que aquí... Sí, míralo Había una caja Así que... Genial ¿Quién lo diría? Un trancazo a tiempo siempre viene bien Nos queda esta de aquí arriba A ver, y luego sería esta de aquí Y la del fuego esa, ¿no? Porque es bastante complicado cogerla sin que te quemes, ¿no? Está justamente en la boca del... De esto que escupe fuego A ver... Vale Esta otra, ¿vale? Perfecto Por aquí, por el atajo Hay cajitas Una Dos Vale Y esta es la última Pues perfecto, chicos Las tenemos todas Con lo cual Reliquia de oro asegurada Por lo menos Eso es Eso es ¡Gracias! ¡Bien! ¡Has ganado una reliquia! ¡Vegatina, pirámide! Otra más, símbolo maya Y casco de papu papu Bien Haberemos conseguido Dos de zafiro y dos de oro Bueno, no está mal Y nada, chicos, vamos a ir a guardar Aunque es una tontería, ¿no? Porque se guarda automáticamente, pero bueno Yo ya la costumbre que tengo del original Así que nos quedamos aquí Si os ha gustado, como siempre Comentadlo, compartidlo Dadle a like, suscribíos al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo, chicos Ya nos vemos en el próximo vídeo Es decir, mañana Que iremos al parque glaciar A conseguir las siguientes reliquias Nos vemos, chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!